Con diversas lesiones en cabeza y pie, un hombre fue trasladado al hospital tras ser golpeado fuertemente en un edificio abandonado de la zona centro. Se trata de José de Jesús Mata Alonso de 30 años, quien fue auxiliado por agentes municipales y paramédicos de Cruz Roja. El incidente ocurrió entre las calles Morelos y Suazua, junto al Hotel Oasis. Autoridades apoyaron con una escalera para bajar al herido, quien se encontraba en un segundo piso del edificio abandonado. Quien lo agredió fue un conocido con el que tuvo problemas por un supuesto robo. Ambos frecuentemente habitan dicha construcción, la cual se encuentra casi